Oh, venena, es la peña de más alegría, oh, venena, la que no tiene rival. Pamplona, seis de julio, bullicio y alegría, y hasta los pamplonijas ansiosos de gozar. Con paja, paño y rico y la bota de clarete, con el primer cohete la juerga va a empezar. Cuando las siete dan el sancerning, las alfagatas ya puedes andar, que cuando tiran el chupinazo, vienen los toros, venga, zumbá. Oh, venena, oh, venena. Al compás de la Jota Navarra, por las calles de nuestra ciudad, oh, venena, la peña que chuta, con salero y gracia va a disfrutar. Con derroche de humor y alegría, entre coplas y buen chacolí, gritaremos de noche y de día, oh, venena, aupa, viva San Fermín. ¡Aupa a los mozos de la Overena, aupa, aupa! ¡A ver esa bota que no corre! Oh, venena, es la peña de más alegría, oh, venena, la que no tiene rival. Pamplundas, el de julio, bolletio y alegría, allá están los pamplonigas, ansiosos de gozar. Con pata, paño y ligo, y la bota de clarete, con el primer cohete la huelga va a empezar. Cuando las siete dan el sacernil, las albargatas ya puede sanar, que cuando tiran el chupinazo, vienen los toros, venga, a fumar. Oh, venena, oh, venena, al compás de la Jota Navarra, por las calles de nuestra ciudad. Oh, venena, la peña que chuta, con salero y gracia, va a disfrutar. Con derroche de humor y alegría, entre coplas y buen chacolín, gritaremos de noche y de día. ¡Oh, venena, aupa! ¡Viva San Fermín! ¡San Fermín!